saludos señores bienvenidos una vez más a su espacio globalizando con manuel cruz y como siempre recordarles a todos ustedes seguirnos a través de esta plataforma fire media y lo puede hacer a través de nuestras diferentes redes sociales estamos en twitter estamos en instagram también estamos en tiktok y estamos en nuestro canal de youtube usted le da a seguir y le da la campanita para que reciba este y todos nuestros análisis señores en el día de hoy vamos a volver a tocar este tema que tiene viviendo en estado de desasosiego tanto la república dominicana como a la comunidad internacional estamos hablando del recrudecimiento de la situación que se está dando en haití una reunión del consejo de seguridad a puertas cerradas todo un escarceo diplomático de cara a ver si hay una solución en el corto y mediano plazo a este tema y también nosotros haciendo lo que tenemos que hacer en términos del obismo diplomático y para la preservación y protección de nuestros intereses nacionales como todos ustedes saben la situación se ha incrementado el desorden las muertes quemando neumáticos saqueos en fin señores esto se ha convertido allí en un pandemonium el señor ariel henry había salido del país rumbo a áfrica para conversar con los kenianos de cara a viabilizar a acelerar esta fuerza multinacional que está prevista llegar a haití para establecer el orden qué pasó entonces bueno un gobernante que tenga una situación como la que tiene o la que tenía el señor henry allí de la única forma señores que se iba a ver dispuesto a salir de allí es si los gringos que son los que realmente mandan en ese país le asegurasen de que él tenía su puesto seguro al regreso sólo así saldría y si lo hizo es porque estaba confiado en ellos según se van dando los acontecimientos uno pudiera inferir que se trató de una estratagema para que él saliera y se sintiera seguro y que su regreso es incierto toda vez que de regresar allí en este momento es muy probable que esté arriesgando su vida fíjense que al día de hoy todavía no hay una decisión concreta ni se sabe si este hombre va a regresar para mí para mí será muy difícil que él pueda regresar por lo menos por ahora está varado en puerto rico sin que se conozca todavía cuál es su estatus cuál fue entonces el tema que destapó una crispación el haber llegado a república dominicana sobrevolar el espacio aéreo solicitar el permiso para aterrizar y república dominicana de manera correcta le prohibió el aterrizaje en sus aeropuertos y por qué digo de manera correcta he visto mucha gente indicando bueno hasta un senador de la oposición que debimos ser humanitario que debimos tal cosa no debimos ser nada que un jefe de estado pero un jefe de estado de cuál estado una persona que desde el pasado 7 de febrero está de facto allí es lo primero segundo que como lo he dicho hace tiempo es presidente o era presidente de facto de cuatro calles porque en la práctica el verdadero presidente y líder de esa de ese territorio lo es barbecue por eso ustedes recuerdan que hace un mes exactamente que desde esta misma tribuna presagíe que los días de Ariel Henry estaban contados en Haití y todo luce a indicar que este señor no tiene retorno al poder él ha estado insistiendo él no ha querido renunciar de allí pero hace tiempo que este señor debió haber convocado a una concertación para hacer un llamado a elecciones las últimas elecciones que se trabajaron en Haití señores fueron en 2015 y este señor sigue aferrado a un poder que ni siquiera es de él que él llegó ahí para completar un periodo y le cogió amor al poder y entonces hoy tiene esta situación tan compleja en la que quienes se están pagando es el pueblo que allí están muriendo señores cientos de personas el hedor a los cadáveres cadáveres descompuestos una verdadera locura lo que está pasando allí se ha hablado de la conformación de un triunvirato donde el señor si no me falla la memoria charles moiz y el señor good philip ese good philip que todo el mundo sabe que desde que llegó advertimos indicamos que me parecía que había sido enviado por los gringos para este mismo ejercicio llegó como pedro por su casa un narcotraficante un golpista un delincuente internacional y al departamento de estado ni le ha preocupado eso entonces por esa razón presumíamos y parece que así ha resultado ser que él había sido enviado para tomar participación política allí en este país que ha estado pasando también bueno el grupo de montana no lo quieren ya lo ven los los revoltosos como unos farsantes y el señor el barbecue ha estado dando pasos políticos señores hay un cambio el señor barbecue ha dicho que se van a soltar los rehenes que ya no habrá más saqueo le pidió disculpas al pueblo todo eso son pasos políticos ya no estamos hablando de un mismo barbecue como hace 15 o 20 días no no eso es diferente entonces parece ser parece ser que lo que se está esperando es que sus amigos del norte identifiquen cuál persona puede encabezar ese proceso de transición de cara a llamar a unas elecciones porque hasta ahora hasta ahora el político más acabado que hay allí es Claude Joseph ¿verdad? pero Claude Joseph parece que en este momento no está muy bien con los gringos por eso pienso que un gobierno de transición con un triunvirato que yo conocen ustedes en mis posiciones he dicho que estoy total y absolutamente en contra de un llamado a elecciones en Haití Haití no está en condiciones de eso lo reitero Haití necesita un mini plan Marshall como lo he reiterado y lo he dicho y lo he escrito durante 10 años y después que reconstruyamos esa porquería de aquel lado entonces hablamos de elecciones entregarle eso al pueblo de lo contrario son parches electorales que lo único que va a hacer es elegir a alguien que no tiene una estructura para defender ese gobierno y si usted no tiene milicia usted no tiene de nada usted me va a elegir para que me maten a los tres días porque yo no tengo capacidad ni siquiera para cobrar impuestos yo no tengo fuerza que me garantice mantenerme en el poder como no lo tuvo Moïse como no lo ha tenido Henry entonces eso es un disparate lo único que la comunidad internacional con eso cree que resuelve y le vende la idea al mundo de que allí regresó la democracia no puede haber democracia donde algo no tiene los elementos constitutivos de un estado eso no va a pasar y República Dominicana que tiene que hacer lo que ha hecho reforzar su seguridad interna reforzar su frontera hacer su lobismo diplomático no dejarse doblegar de nadie y simple y sencillamente seguir manejando su estrategia comunicacional de que ese problema es de ellos y son ellos que tienen que resolverlo nosotros no nosotros debemos seguir siendo humanitarios habilitar allí un corredor aéreo un corredor marítimo un corredor terrestre para garantizar el abastecimiento comercial de esa población para garantizar que cualquier ayuda humanitaria que quiera llevar algún organismo de socorro utilice nuestro territorio para eso pero tomar participación en un asunto que no es de nosotros absolutamente por eso he dicho y reitero que fue una decisión correcta la que no se le permitiera aterrizar aquí a este señor hoy tuviera ese señor varado aquí nosotros con un problema con esa gente tomando responsabilidad con nosotros y quizás hasta hubiese aparecido alguien aquí enemigo de él que lo matara él aquí y después se lió se lo pegara a nosotros para nada eso fue correcto lo que hizo el gobierno y lo felicitamos por eso y hay que seguir en esa misma dirección trazando una raya de pizarro de que si somos solidarios lo vamos a seguir siendo son nuestros vecinos tenemos buena relación con ustedes pero para allá para su lado sus problemas son de ustedes y a nosotros lo único que nos corresponde dentro del marco de las posibilidades es colaborar más nada cualquier otro tipo de mecanismo que tienda a poner en peligro o afectar nuestros intereses nacionales hay que rechazarlo hay que rechazarlo y seguir nuestras autoridades en términos geopolíticos y en términos estratégicos haciendo la diligencia que estamos haciendo en el plano internacional para que la comunidad internacional sobre todo la que saqueó ese país sea a cargo de ese país o de lo que queda de ahí y mi llamado a la oposición dominicana no hay tiempo para ñecas no es momento de eso no es momento para querer trazar rutas críticas y rayas de pizarro y que debemos decir no 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 todas las ideas que usted tenga guárdela este es un momento para coincidir y apoyar cualquier tipo de medidas que tome el gobierno dominicano frente a ese problema sin importar el color del partido ¿por qué? porque ese es un problema de nosotros porque esa es una situación que nos afecta a nosotros en la que probablemente ni siquiera tenemos probablemente no ni siquiera tenemos la posibilidad de diseñar ni de presagiar cuál será el fin de eso no lo sabemos y como no lo sabemos todos tenemos que unificarnos para enfrentar lo que de allí pueda venir cualquier tipo de secuela porque de lo contrario lo que vamos a hacer es debilitarnos permitirle a ellos fortalecer su discurso diplomático en aguas internacionales en nuestra contra y al final pagar las consecuencias de un problema que no es ni siquiera nuestro ni siquiera nuestro ni podemos permitir que nos los abudiquen a nosotros nosotros vamos a estar dando seguimiento a ese caso permanentemente porque allí eso se puede complicar mucho más de la cuenta y generarnos a nosotros mucho más problemas que lo que ya tenemos por ese territorio ustedes recuerden seguir su espacio globalizando con Manuel Cruz a través de esta plataforma Faya Media Faya Media Faya Media Faya Media